4.51 minutos y continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. Ya está a mi lado el Dr. Luis Osa Sánchez. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Estamos hablando, vamos a hablar acerca de los riesgos de automedicarse. Quisiera saber cuáles serían las principales consecuencias de esto, doctor. Bueno, ante todo muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir aquí. Lo primero es que nosotros los médicos, cuando medicamos, tenemos una responsabilidad en nuestra pluma. Conocemos muy bien los efectos indeseables de las drogas y sabemos sus indicaciones. Entonces, la automedicación conduce, uno, a medicaciones innecesarias, porque el paciente supone que tiene algo, ¿verdad? A consecuencias de la toma de múltiples drogas, de repente, lo cual tiene efectos deleterios sobre el hígado. A efectos indeseables que son, o efectos que son normales de las drogas, pero no tienen la indicación. En una enfermedad, como es el caso, por ejemplo, del ibuprofeno, en el caso del dengue, que no se debería porque tiene un efecto aspirínico, ¿verdad? O, gracias a Dios, ya casi no se usa la aspirina grande para el tratamiento de las gripes y tal. Pero muchas gripes, que eran gripes al principio, no terminaron siendo gripe, sino terminaron siendo un dengue. Y el paciente se automedicó con una medicina sin saber que eso lo iba a repercutir sobre su condición más adelante. Por eso es que le digo que es una responsabilidad. Ahora, existe una serie de medicaciones que se llaman medicaciones de libre expendio. A nivel internacional se denominan OTC, over the counter, o sea, por arriba del mostrador, pues, se podría decir. Y son medicaciones que a nivel mundial ya se han hecho pruebas, en donde los efectos indeseables son pequeños. Esas son las medicaciones que la gente tiende a usar. Pero, por ejemplo, una persona toma omeprazol durante dos años. Por Dios, el tratamiento de la úlcera gástrica puede durar seis semanas, ocho semanas, bajo la supervisión de un gastroenterólogo. ¿Por qué sigue usted tomando el omeprazol? A lo mejor ni siquiera la acidez tenía y eso puede perturbar a lo mejor la absorción del calcio para sus huesos. Entonces, todos los medicamentos tienen una serie de efectos que son producto de su efecto farmacológico, pero que nosotros los médicos conocemos y que no es buena la automedicación. Fíjense, por ejemplo, la gente es gente que tiene costumbre de inyectarse complejo B, como estábamos hablando previamente. Sí. Y la inyección del complejo B está destinada para un grupo de pacientes, no para todos. Porque nosotros, la absorción de la vitamina B es súper buena, es perfecta por la vía del estómago. Tenemos incluso un transportador especial para la vitamina B que llegue a nuestro estómago. Entonces, tú dirás, bueno, ¿y para qué inventaron las ampollas? Bueno, las ampollas se inventaron para el paciente que está en coma, para el paciente que está operado del estómago, para el paciente que tiene paralizado su intestino, el paciente que está en alimentación especial. Pero no tiene por qué ser usted inyectarse por una vía errática, como es la vía intramuscular, donde la absorción no es la mejor. De hecho, ¿lo recomiendan hacerlo hasta cada tres meses? No, no, no. Eso es errático. O sea, usted debería consumir su buena alimentación donde están todas sus vitaminas. Ahora, cuando usted tiene una falla de vitaminas y necesita una dosis superior porque no las pudo ingerir o porque sus requerimientos aumentaron, como es el caso de los deportistas de alta competencia, usted podría utilizar una dosis anexa o bajo un estado de repente de convalescencia de una enfermedad. En ese caso, usted debería utilizar la vía oral porque la vitamina B se absorbe perfectamente por la vía oral. ¿Por qué darla por una vía antinatura? Por ahí no es donde entra la vitamina, por la vía intramuscular. El otro caso, por ejemplo, nosotros sabemos que la gente se automedica y de repente se están medicando tres medicinas que le están ocupando sus sistemas de depuración que tiene uno normalmente en el hígado para limpiar las otras. ¿Qué pasa con las medicinas naturales? Por ejemplo, las medicinas naturales son muy inocuas. Muchas son muy inocuas, otras tienen efectos indeseables, también conocidas como las drogas que no son entre paréntesis naturales porque la mayoría de las drogas son de origen natural. Entonces, estas medicinas pudieran generar también gastritis. Hay personas que de repente están tomando 14 pastillas al día porque una es vitamina, la otra es el calcio, la otra es la otra, la otra me la ha mandado, la otra mi madrina la estaba tomando y le cayó bien. O sea, eso es algo que entonces ocupa los sistemas de depuración hepática que normalmente utilizamos para las drogas que verdaderamente, por ejemplo, la torvastatina, que es una droga que se usa para el tratamiento del colesterol, tiene un metabolismo de índole hepático, o sea, se limpia por el hígado para que lo entendamos. Entonces, si usted está tomando 3, 4 medicinas, además de la torvastatina, puede tener la tendencia a tener elevación de las pruebas hepáticas, por ejemplo. La otra cosa con la automedicación es, por ejemplo, aquellas personas que se sienten muy bien con una medicina. No, en la gripe pasada me cayó muy bien tal medicina y yo la repito porque creo que todas las gripes son iguales y no es necesario, no es así. Por ejemplo, el efecto de los esteroides que ocurre con mucha frecuencia, que son unas medicinas que nosotros las indicamos bajo una supervisión muy estricta. La gente se siente bien porque el esteroide da una sensación de tranquilidad, de bienestar, de antiinflamación, de antidolor. Entonces, resulta que se tiende a automedicar, sin saber que la toma crónica de esteroides puede conducir a diabetes, puede conducir a hipertensión, puede conducir a modificaciones de tu sodio corporal, hasta la distribución de la grasa de tu cara. O sea, hay una serie de cosas. Mejor es llamar al médico. Si usted no puede ir a la consulta, al menos llame. Claro, doctor. También siempre se hace énfasis en cuanto a los antibióticos. ¿Cuál es la diferencia de un fármaco normal, por ejemplo, para la gripe y los antibióticos? Fíjese que se detectó a nivel internacional que el aumento de la resistencia bacteriana, o sea, de que las bacterias están en presencia de esquemas antibióticos innecesarios, por el tiempo innecesario, ha generado más bien resistencia a las bacterias a nivel mundial. Porque la presencia del antibiótico en el ambiente hace que la bacteria se defienda así no esté en el organismo. O sea, eso se llama purga ambiental genética. Entonces, cambia la bacteria y nosotros entonces, cuando requiramos el antibiótico realmente, ya la bacteria ha estado en contacto varias veces con esa molécula y ha fabricado defensas contra esa molécula. Se hace inmune. Entonces, por eso se recomienda que esa toma de que a todo el mundo que tenga gripe tomara antibiótico. No es bueno porque primero el 90% de esos procesos son de etiología o de causa viral y se van a curar. Y hay una falsa cura que la gente piensa que se le atribuye al antibiótico y resulta que la gripe se iba a curar solita porque nosotros tenemos nuestros mecanismos de defensa. Que con el reposo, el tratamiento sintomático, esas personas iban a mejorar. Y se lo atribuyen al antibiótico. Y resulta que hubo una toma innecesaria a una bacteria que nunca estuvo en nuestro organismo que generó resistencia en la flora y además barra en la flora. O sea que no es muy bueno. Rápidamente quisiera que me explicara un poquito del conocido drug holiday que le explicara a los televidentes en casa. Por ejemplo, hay personas que van a la consulta y no vuelven más. ¿Verdad? En el caso de la osteoporosis, como es un caso. El monitoreo de un tratamiento de osteoporosis lleva a una serie de elementos que los médicos sabemos para ver cómo va funcionando el asunto. Entonces resulta que hay medicinas de las que se llaman antiresortivas que son las que se usan mucho en la osteoporosis que el paciente las sigue tomando y las sigue tomando. Y esas medicinas se depositan en nuestros huesos. Entonces se recomienda hacer una cosa que internacionalmente se conoce como drug holiday. O sea, tú deberías retirar la medicina por un tiempo dejar que tus huesos estén otra vez en un nivel de recambio óseo para que vuelva a formarse hueso sano, hueso bueno, hueso fuerte y no estar sometido a una medicina que tú estás tomando, por ejemplo, por 4 o 5 años. Todas esas medicinas para la osteoporosis no deberían pasar de tomarse más de 3 a 4 años sin la supervisión. Si uno las suspende por 6 meses, le manda nada más el calcio, tómese esto, hacemos una desimetría de control. O sea, debe tener una supervisión. Doctor, ya vamos a finalizar. Antes quisiera que nos diera sus vías de contacto. Bueno, el teléfono, Luis Sosa, gmail, Luis Sosa 46, L-U-I-S-O-S-A 46, arroba gmail.com, que es mi mail, que es lo único que yo utilizo porque no tengo tiempo para las otras. Gracias por acompañarme la tarde de hoy. Conversamos con el médico internista Luis Sosa Sánchez. De esta manera ponemos punto final a esta entrega de Noticias Globo, Visión Salud. Yo me despido y será hasta mañana. Noticias Globo.